Te encuentro despierto Me dices lo siento con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Acaríceme un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti No quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Pensando en ti Pensando en ti Puedo ver el perfil Y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil Del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar Y no puedo dormir Y en medio de la soledad Sigo pensando en ti Y no me atrevo Y no me atrevo a comenzar Por olvidarte al fin Porque me asusto al descifrar ¿Qué habrá detrás de mi? ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí Mis recuerdos persiguiendo de mí Puedo ver el perfil De mi sombra sobre la pared Y no he dejado de fumar Y no puedo dormir Y en medio de la soledad Sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar Por olvidarte al fin Porque me asusto al descifrar ¿Qué habrá detrás de ti? ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? 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 Cuando acaba el amor ¿Qué hay detrás? 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 Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me iluminaría al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón bate más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, tú ya te aprende a alcanzar Amor Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de amar, te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby Como sucedió que estoy loca, tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me iluminaría al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón bate más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, tú ya te aprende a alcanzar Amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Y desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado, colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera En el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón bate más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, tú ya te aprende a alcanzar Amor Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón bate más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, tú ya te aprende a alcanzar Y acabé de alcanzar Amor Por ser, por ser, por ser, por ser Por ser, por ser, por ser Por ser, por ser, por ser Sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, tenerte Contigo quiero estar a más sin parar Tenerte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte y ya nunca más Perderte Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte y ya nunca más Perderte 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 Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí que difícil es vivir Siento amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte y ya nunca más Quiererte Quiererte Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Te vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien Cuando alguien Te lastima Inalcanzable Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Como duele Como duele verte suspirar Porque no voy a ser feliz Si supieras que no hay nadie más Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Te me has vuelto inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 El tiempo ha borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va No hay nadie que pueda destruir mi fe No hay nadie que pueda destruir mi fe Ponme un pancha aquí en el corazón Que decórame el interior No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Que va creciendo hacia el sur Que pronto mi pasado nunca no se ha convertido Y que te voy a dar para no comenzar Para tomar una vez Otro día que va No hay nadie que pueda destruir mi fe No hay nadie que pueda destruir mi fe Se te vas a morir Ya te vas para soñar Que pronto mi pasado nunca no se ha convertido Ya te vas para sorrir mi fe No hay nadie que pueda destruir mi fe Ya te vas para soñar Que pronto mi pasado nunca no se ha convertido ¡Suscríbete al canal! Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Es así como sucede Este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Este amor Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños Dentro de un beli Un adiós para mis viejos Mucho miedo Y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Lejos de aquí Lejos de aquí Una guitarra Y mi vida Es la escuela Y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor No recuerdo Se me ha ido Se van quedando tras de mí 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 Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa Que me lleva a otro país El intento El intento De una carta Una historia Y muchas ganas De poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Una guitarra Y mi vida Es la escuela Y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Oh oh Quedando tras de mí Me quedan tras de mí Tras de mí Tras de mí Oh oh Una guitarra Y mi niña Es la escuela Y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra Y mi niñez Es la escuela Y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra Y mi niñez Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente Nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí Vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí Pero vives en mí Junto a mí En mi interior En este corazón confundido Por eso te pido por favor Enseñame Enseñame A quererte un poco más Y a sentir contigo El amor que tú me das Desvanece el frío Quiero verte ya Enseñame A quererte A quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío Quiero ir donde vas Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer Que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender Voy a vivir Voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo Y no puedo dejar de verte Dejar de verte Porque vives en mí Junto a mí En mi interior En este corazón confundido Por eso te pido por favor Enseñame A quererte un poco más Y a sentir contigo El amor que tú me das Desvanece el frío Quiero verte ya Enseñame Enseñame A quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío Quiero ir donde estás Es dolor el saber Que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente Nunca he sabido actuar Enseñame Enseñame Y a sentir contigo Quiero Desvanece el frío Quiero Verte ya Enseñame Enseñame A quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saber que es mío, quiero ir con el paz De mi mente no estás, de mi mente te vayas Confundida yo estoy, sin saber dónde voy Y soy, una chica enamorada de tus caricias Voy, agotar no es un motor Buscando sin saber, con quién pasas a ver Me recibo a pensar, que con otra tú estás jugando Y voy, preparando cicatrices del corazón Que hoy, se libera de tu control Y no puedo cumplir, no quiero comprender Nada sobre esa situación Más no puedo seguir, dependiendo de tu calor Y el amor se acabó, la pasión perdido Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy, ya tu voz se desvaneció Ya no busco color, en mi caña murió Y me llega a pensar, que a tu lado yo brillaré Y ya le voy, preparando cicatrices del corazón Que hoy, se libera de tu control Y no puedo cumplir, no quiero comprender Nada sobre esa situación Más no puedo seguir, dependiendo de tu calor Que el amor se acabó, la pasión perdido Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy, ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir así Necesito más de ti Y no puedo cumplir, no quiero comprender Nada sobre esa situación Más no puedo seguir, dependiendo de tu calor Que el amor se acabó, la pasión perdido Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy, ya tu voz se desvaneció Y no puedo cumplir, no quiero comprender Nada sobre esa situación Más no puedo seguir, dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión perdido Tu recuerdo lo siento bien Si algún día me ves caer Nunca piensas, nunca piensas Nunca piensas que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tengas conmigo Aunque tengas conmigo Me vas a extraño Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando tú desde mis cenizas Me verás volar Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama por la vida sin miedo y sin medida Se ama Se ama siendo abierto de frente Y sin complejo Se ama hasta encontrar bien Como si fuera un canal Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial 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 Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar muy bien Aunque descartes en la herida Que te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama por la vida sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama hasta encontrar bien como si fuera un canal Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Y tú no tienes alas Se amad el canal Si te nuts Si te aumentas El cubo la vida sin combat En tus manos hay palabras que acaricionas del alma Y en tus ojos un luz que me llena de luz, casi como un karma En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión Es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión Es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Para darte más de mí Dame un poco más de ti Dame un minuto para hacerte feliz En tu abrazo encuentro el rumbo Para desafiar al mundo Y tu voz me hace bien cuando alguien es cruel Todo es más seguro En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión Es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión Es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Dame un poco más de ti Para darte más de mí Dame un poco más de ti Dame un minuto para hacerte feliz Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame solo una señal Dame un poco más de ti Dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Si te quieren callar Nada puede detenerte Si tú tienes fe No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas No te rindas nunca Siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida No dejes de creer No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares, no, pares, no Pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no tengas un mes a volar Y de tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Pon las alas contra el viento, no hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas un mes a volar Y de tu vida No pares, no pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No tengas un mes a volar Y de tu vida Oh, yeah No pares nunca de soñar Oh, yeah Y de tu vida Gracias Para todas las ardidas, como nosotras Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso Un trago caro y escaso Que me sube a la desolación Oyendo al grupo del bar Toca mi favorita Se me subió la desesperación Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Quiero tenerte Te dedico esta canción Oh, 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 oh Yeah Peridiendo el tiempo Peridiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción Una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Te dedico esta canción Oh, 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 oh Quiero tenerte Te dedico esta canción Oh, 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 oh No, 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 no Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Ay propongo tanto continuar Pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad 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 No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad 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 Fui la niña que siempre quisiste en mí Fui la niña que todo cambió por ti Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Tan transparente que nada te oculté Tarte de enseñarte a quererme sin máscaras y me equivoqué Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Fui la niña que siempre quisiste en mí Fui la niña que todo cambió por ti Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Si lo que ves no te va, ya no te va Si lo que ves no te va Fui la niña que todo cambió por ti Toda mi vida había soñado a alguien como tú Pedí noche y día que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo, me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo, estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? Por ti cambiaría todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más Bañarme en tus sueños, liberando el aire que me impide respirar Cumplir mis deseos que me están quemando en el corazón Empezar desde cero, comenzando de nuevo Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más Sé que me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que es inútil esperar Y que me quieras perdonar Quizá fui yo que no olvido los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó Los sueños que un buen día me dejé en tu habitación Hoy volví a mirar por la ventana Para comprobar que ya no estás Siento que ya no habrá un mañana Ese amor cansado se nos va Y ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar Que me quieras perdonar Quizá fui yo que no olvido los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó Los sueños que un buen día me dejé en tu habitación Ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar Y que me quieras perdonar Y que me quieras perdonar Quizá tú y yo que no olvido los besos Que un buen día escondí bajo el colchón Quizá tu voz me recordó Los sueños que un buen día me dejé en tu habitación Los sueños que un buen día me dejé en tu habitación No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo soñé No estás aquí, jamás te dejan de partir, para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz No estás aquí, jamás te dejan de partir, para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, solo un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve la estación Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, como si fuera el último Lo vi llegar jamás de un niño tan más cuero Lo vi pasar ante mis ojos como un sueño Pero lo dejé al instante entre tanto desbapa Que solo puedo recordar su pelo liso y sensual Lo vi llegar como un ángel entre la gente Lo vi pasar y nos miramos fijamente Pero él no era un cieloso y me armó tremendo sol Solo me quedó el recuerdo del perfume de su pelo Teneraba visto sensual todo su cabello Teneraba visto sensual todo su cabello Como poder olvidar si me dijo no en el no Como me engaude extrañar si se queda en mi sueño Tal vez, quizás, seamos dos almas que ven Hasta tal vez, quizás, nos encontremos Donde sea tiempo, la corazón habrá Si no sucederá mañana Si no el punto volverá Su pelo liso y sensual Era liso sensual Como su pelo liso y sensual Como su pelo liso y sensual Como poder olvidar si me dijo no en el no Como me engaude extrañar si se queda en mi sueño Era liso sensual Era liso sensual